¿Qué es la selección? ¿Qué es la selección? ¿Cómo está el nuevo evento? ¿El debut? Es difícil, no lo recontiene. Sí, la verdad es que estoy muy ansiosa esperando el debut. Así que recibió que empezamos acá. Y bueno, ansiosa, estoy contenta porque llegó el día y porque lo que se presentó es lo que quería hacer. ¿Y para lo que sigues, cómo prepara el partido? Bueno, hoy mismo desde el año, hace mucho tiempo, porque hace como 3, 4 años. Pero reparen que se permite, ahora van a ser 3 finales. Digo que esa parte que tengo ahora es muy presente también. Pero bueno, ahora tenemos que mirar para ser transparentes y donde podemos hacerlo. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de organizar bien nuestro bloqueo, para llegar bien a la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. Gracias. 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 Gracias.